La creatividad no tiene límites cuando de diseñar accesorios se trata, tal es el caso de Lidia Sánchez, una diseñadora michoacana originaria de Jiquilpan, quien se dedicó a fabricar joyería usando como materia prima materiales y artesanías propias del estado de Michoacán, labor en la que se inició por invitación de su hermano. Voy a saber, no todo era nuevo para mí, me temblaban las manos, no podía agarrar las pinzas, ahorita ya es muy diferente. Bueno, ya tenemos varios años trabajando, yo empecé con él primero en cualquier cosita, yo no armaba collares ni nada, ya estaba mucho más chica, ahorita ya armo collares, ahorita ya tengo otra rama se podrá decir. Lidia sigue en la tendencia de la moda de usar materiales naturales y propios de la región donde se trabaja, y es así como ella adquiere productos michoacanos para combinarlos con las tendencias actuales de la moda para la joyería que elabora en su propio taller. Pues que no tengan miedo, que todo se puede, teniendo ganas todo se va a poder y pues que nos vean a nosotros, empezamos desde abajo y ahorita ya estamos vendiendo en varios lados. Su trabajo no solo es amigable con el medio ambiente, Lidia también emplea a sus vecinos para la fabricación de pulseras, collares y anillos que vende en todo el país, en una práctica que demuestra como el ingenio mexicano puede emprender las más hermosas creaciones. Depende al cliente, por ejemplo ahorita la moda es los escapularios bordados, el cliente me dice sabes que voy a tener un baby shower, entonces el escapulario se hace a lo que el cliente pide, entonces a las señoras yo les tengo su material, ellas no vienen aquí porque yo les doy trabajo a gente que es difícil que encuentren en otros lados ya que son mamás, ya son personas más grandes, ellas me bordan en sus casas, entonces se le hace, depende de lo que el cliente me pide. Emprendedoras a la Michoacana, así es como ellos han conseguido crear una nueva línea de moda totalmente inspirada en las tradiciones de nuestro estado. Informo para nuestra visión, Antonio Seguera.